El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, junto a parte del equipo de gobierno, se ha reunido con un numeroso grupo de comerciantes del barrio de Nueva Andalucía y les ha transmitido el compromiso municipal y su empeño por revitalizar el comercio del barrio a través de una serie de acciones que van a llevar a cabo en los próximos cuatro años. Vamos a establecer un poco las pautas para seguir en el próximo programa de gobierno, ver qué cosas le pueden interesar, qué cosas son susceptibles de mejorar en el barrio y que les afecten directamente a ellos y por tanto ponernos a su disposición para intentar acercarnos cada vez más a ese día a día que tienen, explicarles un poco las mejoras que hemos tenido en el barrio y decirles también cuál va a ser la previsión de futuro. En primer lugar se refirió el alcalde a la remodelación integral que se va a cometer en la calle Santiago, donde se renovarán completamente la red de saneamiento y abastecimiento, además de ejecutar una nueva pavimentación y acerado y dotando a toda la zona de un nuevo mobiliario urbano y de más arbolado. Además está prevista la remodelación también de la avenida Blas Infante, que junto con Calzada de Castro es una de las vías más comerciales de todo el barrio. Al margen de las obras el primer edil anunció también algunas actividades complementarias para revitalizar esa zona durante los fines de semana, con la organización de mercadillos o ferias puntuales, al igual que se está haciendo en el entorno del mercado central y que está consiguiendo llenar de vida las calles del centro durante los fines de semana. El encuentro con comerciantes sirvió al alcalde para tomar buena nota de las necesidades que todavía tiene este barrio y de las peticiones de los vecinos para su inclusión en su programa electoral, donde quedará recogido el compromiso de seguir actuando en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Almería.